Hola a todos, bienvenidos al bosque. Como podéis comprobar, hoy está nevando y es que realmente la previsión ha sido bastante exacta. Este vídeo es un vídeo de agradecimiento. Me parece súper bonito poderos agradecer a todos, en una estampa así tan bonita de nieve, vuestro acompañamiento. Este vídeo está dedicado a todos los suscriptores del canal, que me motiváis a diario para seguir haciendo la labor, seguir haciendo crecer el canal y motivarme a mostraros todas estas maravillas que suceden con la vida misma. También quiero dar las gracias a todas aquellas personas que ponen su tiempo y me acompañan al bosque para filmarme, principalmente aquí a mi amigo Martí, que en este momento me está filmando, a Elsa, a Edu Yarnau, a mi marido y a mi hijo, y todas las que durante las estaciones pasadas también me han guiado, como son Oti Jiménez, como es Dulos Bárbara, Martina, Josep Casals, mi sobrina Nora, bueno, no me gustaría dejarme a nadie, pero sí que quiero dejar claro el mensaje de que os agradezco muchísimo este acompañamiento, esta ayuda, porque sí que es cierto que hay mucho utensilio y mucho material para poder hacerse un autovídeo, pero me encanta ir al bosque acompañada y poder disfrutar de todo lo que nos ofrece el entorno natural de aquí, del Monseñ, Reserva de la Biosfera. Así que dicen que la vida, el agradecimiento es el principal camino con el que obtenemos abundancia y yo me siento verdaderamente afortunada, pues por eso, por todas las personas que me acompañan en este proceso de crecimiento y desarrollo, que siento que puedo aportar como servicio y bien, me siento pues eso, emocionada de seguir adelante en el camino. Sigo haciendo más vídeos, espero que no nieve tanto como para seguir filmando y desde aquí, desde estos bosques maravillosos en los que soy tan feliz, os doy las gracias por todo lo que aportáis a mi vida y a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.